La votación de esta cuarta moción, 125 asambleístas presentes, ya son más de 50 los votos afirmativos, recordemos que se requiere una mayoría absoluta, es decir, 70 votos para aprobar en este caso la moción con el nombre de quien se plantee para integrar este comité de ética. Y este número de 70 en esta votación, la número 4, ya ha sido superada, 79, ya 81 los votos afirmativos y esta cuenta todavía va en aumento, no hay votos negativos, tampoco hay votos en blanco, ni tampoco se registran abstenciones. Así es, se avanza entonces en este proceso de votación hasta el momento, es por unanimidad el voto positivo, estamos a la espera de que pueda ocurrir en los próximos minutos, pero hasta este instante son 91 votos afirmativos, 92 ya los que vemos a favor de Patricia Enríquez Jaime, quien es el nombre emocionado por el representante del Partido Social Cristiano César Ron, el asambleísta César Ron mencionó algunas de las cualidades de la asambleísta Patricia Enríquez, motivo por el cual le emocionaba para que sea parte del comité de ética. Estamos ya en la votación y por el momento solo se ve aquí en la pantalla que tenemos al interior de la cabina de la radio de la Asamblea Nacional votos afirmativos, 100 son los votos afirmativos en este instante para que Patricia Enríquez sea parte de este comité de ética, dando cumplimiento a la disposición transitoria tercera de la ley orgánica de la función legislativa. Esto fue aprobada en el mes de noviembre, se tenía 30 días para darle cumplimiento a esta conformación y dentro del plazo el pleno de la Asamblea Nacional lo está haciendo. 104 votos afirmativos es lo que vemos en estos momentos, no hay votos negativos, ni blancos, ni abstenciones. En estos momentos se cumple ya con la cuarta moción para la conformación de cinco que tiene que ser. Estaría faltando luego de esto una votación más por un integrante más en representación de otra de las bancadas. Estamos entonces avanzando en este proceso, 110 legisladores, 111 están votando afirmativamente para que Patricia Enríquez sea parte de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional y con esto se sigue avanzando en el proceso para la conformación del comité. Insistimos, falta un nombre más, tendría que ser mocionado luego de que ya se oficialicen los resultados. De hecho, ya tienen los votos más de 70, como señalaba Belkis, es lo necesario. Ya están 114 y hay una abstención. Se presenta ya la primera abstención en este nombre de la asambleísta Patricia Enríquez. El resto son votos afirmativos, 114 de ellos. 125 son los legisladores que se han registrado para participar en la votación, con lo que faltan 10 asambleístas por consignar su voto en esta tarde, en lo que tiene que ver con este nombre. El nombre de Patricia Enríquez en representación del bloque del Partido Social Cristiano Tiempo de Cambio. Recordemos que tal como se señaló al inicio de este segundo punto, son cinco los miembros del comité de ética que tienen que ser elegidos de manera individual. Y el procedimiento es el que usted está siguiendo a través de los medios legislativos. Cada bancada presenta o mociona un nombre, luego de lo cual el Pleno le lleva a votación y decide. Hasta el momento, los tres nombres anteriores propuestos ya obtuvieron los votos. Este en el que nos encontramos también tiene los votos. Ya son 116. Falta oficializar los resultados una vez que concluya con toda la votación de los asambleístas. Son dos las abstenciones, 116 los votos afirmativos. Sí, por como avanzaba buena parte de esta votación, se podía advertir que podía haber unanimidad en la misma. No obstante, como lo acaba de referir Ámbar, ya son dos las abstenciones que se registran hasta este momento. 117 los votos positivos, número suficiente para dar cuenta de que la asambleísta Patricia Enríquez, asambleísta por la provincia del Oro, formará parte también de este comité de ética de la Asamblea Nacional. Comité de ética que, según dábamos cuenta, hace unos minutos entre sus atribuciones, están iniciar previa denuncia y de conformidad con la ley el proceso de investigación en contra de cualquier asambleísta que haya incurrido en infracciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución de la República y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recordemos que estos procesos con la ley antes de la reforma se daban a través de la conformación de una comisión ocasional multipartidista. En varias ocasiones, a lo largo de este periodo legislativo, vimos cómo se dio paso a la conformación de comisiones ocasionales multipartidistas para investigar a determinados legisladores sobre la base de denuncias que fueron ingresadas precisamente a la Asamblea Nacional. Este procedimiento con la reforma cambia y el trámite respectivo lo dará esta comisión o este Comité de Ética de la Legislatura, que también deberá emitir un informe motivado que pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la respectiva resolución y ejecución. Y también, entre sus atribuciones, tiene proponer o pronunciarse respecto a iniciativas que busquen fomentar la ética y transparencia dentro de la Asamblea Nacional. La reforma a la Ley de la Función Legislativa, que ya está vigente, contempla estas tres atribuciones del Comité de Ética en el artículo 165. Avanza la votación 120 votos positivos, cero negativos, cero votos en blanco y dos, las abstenciones, tres son los votos que faltan por consignarse para conocer de primera mano estos resultados oficiales por parte de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Son las 5 de la tarde con 35 minutos y estamos en esta sesión número 688 del Pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual. Usted la sigue a través de los medios legislativos. Son 125 los asambleístas que se registraron para participar en esta votación en torno a este cuarto nombre que fue mocionado para que sea parte del Comité de Ética. Se trata de Patricia Enríquez, quien es asambleísta representante de la provincia de El Oro y que viendo cómo va la votación, ya son 122 los votos afirmativos y dos, las abstenciones, pues viendo esta votación ya también es parte de este Comité de Ética. No obstante, hay que esperar la oficialización de resultados por parte del Secretario General de la Asamblea Nacional, el doctor Javier Rubio, pero por lo que vemos ya son 122 votos afirmativos, dos, las abstenciones, estaría faltando un voto porque son 125 los asambleístas que se registraron en esta ocasión para participar en torno a esta cuarta moción para la conformación del Comité de Ética. Los nombres que ya consiguieron el apoyo del Pleno son el asambleísta Fernando Callejas, el asambleísta Edi Peña Fiel, también la asambleísta Brenda Flor, y en estos momentos estamos a la espera de que se oficialicen los resultados en torno a la asambleísta Patricia Enríquez para ser parte de este Comité de Ética. Nos estaría faltando una votación más, una moción más, porque son cinco las bancadas que tienen que presentar su representante y son cinco los miembros de este Comité de Ética. 122 son los votos afirmativos y hasta el momento veo dos abstenciones. Sí, está faltando un voto más por consignarse para conocer los resultados, ya que no hay votos negativos y tampoco hay votos en blanco. Se ha completado ya el voto que faltaba. Ahí está, sí, ha sido positivo también. 123 votos afirmativos y dos abstenciones. Escuchemos. Señor preparador, presidente, resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con 123 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, dos abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta César Romm para que el asambleísta Patricia Enrique sea miembro del coche.